Y podemos conservar el gozo profundo que solo Dios puede dar y que nada ni nadie nos pueden arrebatar. Es el gozo de sabernos hijos de Dios. Es el gozo de la persona que sabe que aunque atraviese valles de lágrimas en esta vida, jamás les falta el consuelo y el apoyo de un Dios que jamás, que nunca, nos abandona. Por eso celebrar con fe es celebrar siempre con alegría. No la alegría fácil de reírse un rato y luego, no es la alegría que se compra en ninguna esquina. Es la alegría que Dios da. Es la alegría que le da a Dios al enfermo terminal que sabe que al final le espera una puerta que lo conduce a la casa de su padre. Es una alegría profunda. No es la alegría fácil de carcajadas de una fiesta. Es la alegría del que sabe que ya alguien le obtuvo la victoria y ese es Jesucristo. Hoy, la Iglesia Universal, hoy millones y millones de hombres y mujeres de fe en el mundo entero, desde las grandes catedrales europeas, las basílicas, hasta la más diminuta capillita en una selva de Brasil, hoy la Iglesia, que es toda, celebra la ascensión del Señor. El Señor celebra ese día glorioso en que Jesucristo, después de haber cumplido bien su misión en este mundo, después de haber pasado por el mundo haciendo el bien, regresa a la casa de su padre, regresa a la derecha del padre, del que lo envió a salvar al mundo. Y el mensaje de las lecturas de hoy y el mensaje en sí de esta fiesta es muy significativo y debe ser un mensaje cotidiano para todos nosotros. El Señor asciende al cielo, pero nos deja una visión. Por eso hay traducciones de la Biblia, hay versiones de diferentes evangelios que nos muestran a los discípulos llorando, mirando al cielo, despidiendo a Jesús que se ha perdido. Y unos ángeles que vienen por detrás y les dicen, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Qué hacemos nosotros mirando al cielo cuando el Señor nos ha pedido que trabajemos por Él, que trabajemos por Su reino, por extender ese reino de amor que Él vino a traer al mundo? Tenemos que mirar al cielo, el corazón en el cielo, por supuesto, porque tenemos nuestro corazón puesto en Dios, pero con los pies muy bien puestos en la tierra, porque el mismo Madero de la Cruz nos está recordando que no podemos separar el amor a Dios, ¿verdad?, del amor al propio. Porque el mensaje de Jesucristo nos enseña que para ascender, primero hay que descender, porque el Hijo de Dios dejó su gloria y vino a la tierra y compartió nuestra vida, menos en el mal, menos en el pecado, pero compartió nuestra vida de alegría y de sufrimiento y derramó sangre por salvarnos. Él descendió y después ascendió glorioso. También nosotros debemos aprender de Él a descender, a bajarnos a veces de nuestros tronos personales, de nuestra arrogancia, de nuestras maneras fijas de pensar y abrir el corazón a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que están necesitando de nosotros. También nosotros deberíamos descender más frecuentemente a aquellos que están necesitando una palabra de apoyo, una palabra de aliento dentro de la propia familia y bajo el propio techo. Nosotros también, como Jesucristo, debemos aprender a descender.